La CERCA Televisión se ha desplazado hasta el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus universitario de Albacete para conocer de primera mano cuál es la labor que se desarrolla en el laboratorio de biotecnología, más concretamente en relación al azafrán para su conservación y mejora de calidad. Para ello contamos con la presencia del director de este laboratorio y catedrático de genética de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete, José Antonio Fernández, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo gracias por abrirnos la puerta de su laboratorio. Gracias a vosotros, es un placer. El azafrán sin duda va a ser el protagonista de esta entrevista y no me gustaría pasar por alto el hecho de que el azafrán de Castilla-La Mancha está considerado como el mejor azafrán del mundo. Desde el punto de vista científico y a grandes rasgos, ¿cuáles son las características objetivas que hacen que nuestro azafrán sea diferente al del resto del mundo? Bueno, hay tres niveles. Podemos hablar primero del material genético, digamos la variedad del azafrán de La Mancha, que es algo que estamos estudiando en profundidad. Después hay un segundo factor que es las condiciones de cultivo, las condiciones climatológicas, ecológicas y fitotécnicas. Y por último, lo que parece de mayor peso es la forma de procesarlo, la forma de producir el azafrán, que es muy peculiar aquí y que se hace a pequeña escala, se hace por las familias de una manera muy concreta y que permite al final esas características organolépticas que son únicas o por lo menos que son entre las mejores del mundo en cuanto a esta especie. O sea, que había tres niveles, el material genético que se emplea, las condiciones de cultivo y la transformación, el procesado, la forma de tostarlo en pocas palabras y conservarlo, que es también muy importante. Desde el pasado año 1994, aquí en el Instituto de Desarrollo Regional, en el Laboratorio de Biotecnología, concretamente, ¿cuáles son las líneas de investigación que se están llevando a cabo en torno a la azafrán? Nosotros empezamos en los 90 una línea de investigación novedosa que consistía en valorizar el producto atendiendo a sus cualidades beneficiosas para la salud. Y empezamos un trabajo importante en relación a la posible actividad citotóxica, antitumoral o anticancerígena de la azafrán. Y eso fue un trabajo pionero. Hubo otros grupos en el mundo que también comenzaron esa línea y aquella fue la primera fase para revalorizar el producto. El producto necesitaba en aquel momento incrementar su consumo. Y el consumo de un producto se hace, se favorece porque los consumidores lo acepten. Un producto, un alimento que tenga cualidades para la salud, se convierte en un alimento funcional o incluso un compuesto nutracéutico, que es una forma de valorizar mucho y de extender su cultivo. Entonces, aquellos 90 fue una línea pionera, no entendida por algunos, pero bastante interesante. Y conforme fuimos avanzando en el trabajo nos dimos cuenta que uno de los problemas que tenía la azafrán era a nivel mundial la pérdida de biodiversidad, de riqueza genética, consecuencia del abandono del cultivo en amplias zonas, en La Mancha, en España y en Europa y fuera de Europa. Entonces, esa disminución del cultivo y esa centralización casi exclusiva en Irán hacía que muchas variedades locales o la posible variabilidad genética, que es la base de la mejora posible para el cultivo en cualquier caso, pues se estaba perdiendo. Y entonces, ya a finales, ya para el 2000, pensamos que tendríamos que abordar con seriedad la creación de un banco de genes, de un banco de germoplasma, de azafrán, que es lo que hemos hecho ya a partir del año 2007, con el proyecto europeo Crocus Bank, que lo que pretende es eso, preservar la variabilidad genética, estudiarla a nivel mundial. No la del azafrán de La Mancha, sino el azafrán de todo el mundo. Lo que pasa es que la colección madre, la colección matriz, la estamos haciendo aquí, la estamos en el campo, está en una finca de la Consejería de Agricultura en Cuenca, y el trabajo experimental lo estamos haciendo varios grupos, 14 grupos de todo el mundo, que son 9 países y más de 60 investigadores. ¿Qué variedad, qué biodiversidad hay aquí en este banco? ¿Cuántas muestras y de qué países? Pues tenemos 30, 300, 50, 400 muestras, incluyendo especies, no solamente el azafrán cultivado, sino las especies afines, emparentadas con el azafrán, algunas de ellas las especies ancestrales, que dieron lugar al azafrán, que es un tema muy interesante de lo que podemos hablar, y otras no tan relacionadas, pero dentro del mismo grupo botánico, que se llama el género Crocus. Pensamos que al finalizar el proyecto tendremos más de 500 entradas. Variedades de países, pues toda la cuenca mediterránea, por supuesto España, tanto la zona de la Mancha como Teruel, otras zonas más donde el azafrán se abandonó del cultivo hace tiempo, como Ibiza, como Valencia, como otras zonas, Murcia, y dentro de los países europeos, Francia, por supuesto Italia, Hungría, yendo por el este a través de Azerbaiyán, Grecia, que es un centro de biodiversidad más importante del azafrán, es el país de origen del azafrán, y yendo hacia el este vamos hasta allá a Kashmir, en la India y en Pakistán. Una amplia representación sin duda del azafrán. ¿Qué supone para Castilla-La Mancha, José Antonio, contar con este Banco Mundial de Recursos Genéticos del Azafrán y Especies Afines? Bueno, hay que decir que en España no existe un Banco Mundial de ningún cultivo, salvo uno compartido del olivo, entre Córdoba e Italia, y digamos que este es el único caso de un cultivo cuyos recursos genéticos se depositan a nivel mundial en un centro español. No para Castilla-La Mancha, pues para Castilla-La Mancha es igual de importante que para cualquier otra región. Es bastante notable y bastante importante que todos los países del mundo que cultivan en el azafrán hayan accedido a donar sus entradas, su material genético, que son recursos genéticos de importancia, para que estén aquí depositados y estudiados. Quiero decir que es una cosa bastante poco frecuente y en España no hay precedentes. Tendo en cuenta la complejidad de este Banco Mundial, ¿cómo se gestiona? Pues hay varios tipos de trabajos. El trabajo de multiplicación y propagación, que es el más complicado, porque lleva mucho tiempo, trabajo de campo, trabajo agrícola. Se hace porque hay, por el esfuerzo que están haciendo la gente que trabaja en el Centro de Investigación Agropecuaria del Alba de Jito, en Cuenca, donde está depositada la colección en una finca que hay allí, que tiene unas cualidades óptimas para el cultivo del azafrán y del resto de especies, porque tiene una zona muy fresca, a la orilla del río Júcar, a 900 metros de altitud. Entonces tiene unas condiciones muy buenas para eso. La parte de manejo de campo es muy complicada, porque estamos hablando de muchas entradas distintas que hay que tener separadas, que hay que tener diferentes colecciones, una colección matriz, una colección de estudio, de análisis, otra colección de reserva, otra colección para poder intercambiar material con la gente que lo va pidiendo. Entonces eso que hace que la logística que subyace detrás de este proyecto sea muy grande a ese nivel y muy compleja. Luego ya están los trabajos de estudio, donde ya se recogen las muestras, se mandan a los centros de Inglaterra, de Grecia, de Francia, donde hacemos los análisis químicos y eso también complica mucho la gestión. Esto se hace con una base de datos, hay una página web y hay un trabajo extraordinario que están haciendo la gente de Cuenca para que esto salga adelante en cuanto a la gestión, que insisto, efectivamente, como bien apuntas, es muy compleja. Aquí en Albacete, en este laboratorio, se lleva a cabo todo lo que es las investigaciones con el ACEFRAN in vitro. Está in situ ahí en la localidad de Cuenca y aquí se hacen las investigaciones en relación al ADN, por así decirlo. Bueno, hay muchos grupos trabajando, ya he dicho que son 14 grupos. Aquí tenemos la coordinación general del proyecto, yo soy el coordinador del proyecto. Hemos sido los promotores y hacemos toda la coordinación de todos los aspectos que tienen que ver con el proyecto. También hacemos algunas líneas de investigación peculiares, como por ejemplo la caracterización en cuanto a la huella genética, el trabajo de ADN, el trabajo de cultivo in vitro para la micropropagación y la conservación ex situ. Y seguimos trabajando con aspectos también de nuestra antigua línea de la importancia del ACEFRAN como agente protectivo para la salud. Pero luego hay otros grupos en Grecia, hay otros grupos en Francia, hay otros grupos en Reino Unido, hay otros grupos en Hungría, hay otros grupos en Turquía, incluso en Egipto y en Azerbaiyán, que vamos tocando de forma coordinada diferentes aspectos del trabajo. Estas investigaciones relacionadas con la biomedicina señalaba que por los años 90 se empezó a investigar en relación a la capacidad antitumoral que podía tener el ACEFRAN. ¿Usted espera que en un futuro el ACEFRAN pueda ser uno de los mejores aliados en la lucha contra el cáncer? Yo lo veo difícil. Lo que pasa es que porque en ese tema, el tema del cáncer es un tema extraordinariamente complejo, que en el área de genética de la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos experiencia desde el punto de vista del trabajo con el cáncer, confluyen muchísimos factores. Pero lo que sí es cierto es que es claro que para prevenir el cáncer, más que para curarlo, una dieta sana, rica en compuestos antioxidantes, es evidente que influye muchísimo. Entonces el ACEFRAN se encuadra dentro de ese complejo rico mundo de los compuestos nutracéuticos o compuestos alimentos funcionales que pueden ayudar a prevenir, no evidentemente a curar. Insisto, la determinación del cáncer es más bien ambiental que otra cosa e influye en muchos factores, pero fundamentalmente una dieta correcta es uno de los agentes más importantes para prevenir el cáncer. Y el ACEFRAN se encuadra dentro de ese tipo de alimentos funcionales propios además de la dieta mediterránea y con gran capacidad antioxidante que evidentemente juegan un papel, junto con otros. El ACEFRAN también como, por ejemplo, una planta medicinal tipo el té verde, utilizar el ACEFRAN como una infusión, eso ayudaría a impulsar también la comercialización del producto. Desde luego, eso es una de las líneas de trabajo que apuntaron nuestros compañeros, en concreto una empresa suiza que participó hace años en un congreso que hicimos aquí y que está siendo abordada también por otro grupo francés del Instituto Politécnico de Toulouse. Es cierto que puede ser un cambio significativo para el cultivo el hecho de que es su forma de consumo. Y para eso ya en ese campo hay bastantes trabajos que asocian el consumo de azafrán en esta, por esa vía, vía tizanas o infusiones como un agente antidepresivo, que es uno de los puntos más estudiados en este momento. Pronto se habla de que pueda incluso comercializarse de esa manera. Y efectivamente supondría una revolución como pasó con el té verde, que era algo que nadie conocía y que de repente pasó a tener un consumo masivo. Si eso le ocurriera al azafrán sería muy bueno para el sector industrial azafranero, evidentemente, porque incrementaría con mucho su consumo. O pasar de ser un mero colorante alimentario que compite con otros colorantes más baratos y de mucho más fácil uso a convertirse en una planta medicinal como ya lo es, de hecho, y lo ha seguido siendo en todo el oriente, la India, en China, en todos estos países, en Japón, pues eso evidentemente significaría un cambio cualitativo importante. Y en esa línea estábamos en los 90. ¿Siguen trabajando en esa línea? Nosotros no, pero otros grupos sí, por todo el mundo. En el ámbito, por supuesto, de Irán, que tiene mucho interés en que eso cuaje, pero incluso también hay gente trabajando en Francia, en Alemania, en estos temas. El azafrán en Castilla-La Mancha, como señalaba, en Europa, a nivel mundial, hace unos años hubo un descenso en la producción. En Castilla-La Mancha quizá muy preocupante. Por eso en 1999 el gobierno regional, más concretamente la Consejería de Agricultura, puso en marcha, creó esa denominación de origen, azafrán en la mancha. ¿Qué ha supuesto para nuestro azafrán la puesta en marcha, la creación de esta denominación de origen, al margen de poder ponerle, como quien dice, un sello de calidad a la azafrán de Castilla-La Mancha? Bueno, es un intento de poner las cosas en limpio en relación a un tema complicado, que es la producción primaria de un cultivo, el envasado en otro sitio distinto. Eso genera confusión en los mercados. Y alzafrán mancha era antes una calidad, la máxima calidad, pero no estaba asociado a un lugar de producción. Entonces, claro, eso perjudicaba a los agricultores manchegos. Entonces, eso ha sido un intento dentro de esa línea de proteger denominaciones de origen o denominaciones protegidas geográficas, para que el azafrán que se produce en un sitio sea identificado por el consumidor. Y eso ha supuesto algún cambio importante, porque ya empieza la gente a reconocer el azafrán de La Mancha como aquel producido en La Mancha. Sí, que no pase el caso de azafrán español y que es Irán. Eso es que el etiquetado es muy variable. Un producto puede estar envasado en España y está producido en Irán, o no. Entonces, lo que conviene es aclararlo, para que el consumidor diferencie, utilice incluso cada tipo de azafrán para un uso determinado, un azafrán gourmet para unos usos, un azafrán más de batalla para otras cosas. Y claro, la denominación de origen era una necesidad ya desde los años 80, incluso antes, cuando se vio empezar a declinar el cultivo. Entonces, bienvenida sea y que tenga todo el éxito del mundo. Estábamos hablando de ese programa europeo, Crocus Van. Usted es el coordinador, como coordinador de este programa, ¿qué futuro le augura a la azafrán en Europa, más concretamente en Castilla-La Mancha? Empecemos por Castilla-La Mancha. Yo creo que en Castilla-La Mancha hemos pasado de una situación dramática, de casi desaparición, a una moderada explosión y a un moderado incremento del cultivo. El cultivo sigue teniendo problemas porque sigue siendo un cultivo a pequeña escala, donde las personas que lo cultivan ya son personas mayores, necesitan un reemplazo y bueno, eso estaría dentro de la problemática del sector agrario en general, sobre el cual no voy a entrar. Pero evidentemente hay demanda. Y cuando hay demanda de un producto, pues lo que tiene que hacer el sector es acomodarse a esa demanda y producir calidad, porque sigue habiendo demanda por azafrán de La Mancha. En el ámbito europeo está ocurriendo lo mismo y se está reintroduciendo o está volviendo el cultivo en zonas de Francia, por ejemplo, donde hacía un siglo que no se cultivaba. Zonas como el Quersi, Gatine, la Pogansi y tal, que antes desaparecía hace un siglo, han vuelto a cultivar azafrán. En Italia se han creado cinco denominaciones de origen, cinco o seis, no estoy seguro, o están en proyectos muy pequeñas que también intentan poner en valor lo que también fue importante hace tiempo en Italia. De manera que en toda Europa está resurgiendo el cultivo de la azafrán, pero no de una forma masiva como gran cultivo, sino como asociado a regiones, asociado a zonas peculiares, con calidades organolépticas diferenciadas. Un poco lo que le ha ocurrido a todo el resto de sectores, al vino, al aceite, en fin, no se puede hablar ya de graneles y de producción masiva, de producto barato, sino que lo que se intenta en Europa, en Europa, es producir calidad, diferenciarlo de unas zonas de otras y asociarlo a valores culturales, valores incluso geográficos, incluso artísticos. Y esto está ocurriendo en toda Europa, y el azafrán en la mancha, que para variar es el más reputado del mundo, cosa que no podemos hablar de ningún otro cultivo, ni de ningún otro producto ahora alimentario, que ya tenga a priori desde hace siglos la etiqueta o el marchamo de ser el mejor del mundo, eso no lo podemos decir de ningún otro cultivo, no en la mancha, en España. Entonces ese valor hay que aprovecharlo, hay que potenciarlo, hacer azafrán de calidad, dejar claramente indicado en el etiquetado cuál es el origen de cada tipo de azafrán, para que el consumidor no se confunda y no desconfíe, y por supuesto incrementar el consumo introduciendo valores culturales que la gente sepa reconocer. Que no es fácil, porque la gente pierde, en las últimas generaciones pierde los sabores, y reeducar a la gente en los sabores no es fácil. En pocas palabras, muy pocos paellas se fabrican con azafrán, o se cocinan con azafrán en los hogares, ni en los restaurantes. Habría que hacer una labor de recuperar esos sabores para potenciar el consumo de azafrán de calidad. La mancha es la mayor productora a nivel nacional de azafrán. En Castilla-La Mancha, Toledo ocupa el primer lugar, seguido de Albacete. ¿De qué datos más o menos estaríamos hablando en estos momentos? Es un tema, y yo no tengo los datos, pero hablamos porque lo que yo hablo con los productores y con el Consejo Regulador, viene a ser entre aproximadamente una tonelada al año, pero es muy variable dependiendo de las condiciones climáticas. Podríamos hablar entre 500 y 1000 kilos al año, eso es mucho más. Por supuesto, en España solo se produce un poquito en el Valle del Giloca, en Teruel, que son unas pocas decenas de kilos, y estamos hablando de una producción que es tres o cuatro veces inferior a la de Grecia, que es el primer producto europeo. La producción mundial de Irán también fluctúa mucho, pero mucho, casi un tercio según años, pero puede llegar a las 200 toneladas. Estamos hablando de una tonelada entre 200, es una producción pequeña, pero importante. Las producciones en Europa son menores, estamos hablando de sitios donde producen 100 kilos, o 50 kilos, y mantienen una denominación de origen con eso. Y teniendo en cuenta que es un trabajo muy laborioso, muy complicado, porque para un kilo, más o menos, creo que hay que montarse cerca de 200.000 flores. Estamos hablando de toneladas, como el que habla, pero que la gente sepa que es un trabajo, sobre todo como señalaba en Castilla-La Mancha, que se hace de manera manual, para que no se mezcle con otras partes de las flores, y quizá eso es lo que hace que sea tan reputada su calidad. Sí, hay que recogerlo en unas horas del día determinadas para que no se degraden los pigmentos, los carotenoides. Hay que procesarlo en el día, porque si se almacena, empieza a contaminarse de hongos, pierde calidad. Hay que tostarlo de una manera determinada, como se tosta aquí, que es diferente a como se seca en otras partes del mundo. En otras partes del mundo se seca al sol o a la sombra, se deshidrata. En otras partes del mundo se introducen en hornos. Aquí se hace entre unos cedazos, en una especie de braseros, y eso provoca un cambio químico muy peculiar. Tiene que ser un proceso artesanal. Pero es que nadie habla de producción masiva de toneladas de trufa blanca, ni de caviar beluga. Estamos hablando de un producto minoritario, un producto que se consume, que es barato, porque lo que se consume, pese a lo caro que es el producto, es mínimo, con lo cual en ninguna economía se ve resentido por el precio alto del azafrán, porque insisto que la cantidad que se consume es muy baja, pero es un producto gourmet, es un producto de alta calidad, no es un producto masivo, no son patatas ni son maíz, es otra cosa. ¿Qué grado de comercialización tiene el azafrán a nivel nacional y a nivel internacional? ¿A qué países exporta el azafrán de Castilla-La Mancha? Eso hay mejores personas que pueden indicar que yo, porque aquí en Albacete en particular hay muy buenos profesionales de la importación y exportación de azafranes y lo saben mejor que yo, pero el azafrán español se distribuye por todo el mundo. Mercados como Estados Unidos incluso, o como Arabia Saudí son tradicionales. El centro de Europa, el norte de Europa, donde es tradicional usar azafrán para hacer postres, por todo el mundo. En los países árabes, por supuesto, también. Y cada día, sobre todo los países anglosajones, que son los que más tiran de la demanda, están conociendo el azafrán y se están interesando mucho por él, hasta el punto que lo están produciendo en Nueva Zelanda, en Australia, en Tasmania, en algunos pequeños puntos de Estados Unidos también empiezan a cultivar azafrán. Luego, sí, el azafrán es un producto universal que tiene mucha distribución. ¿Desde su punto de vista, considera que las ayudas que se están recibiendo para fomentar tanto por un lado el cultivo del azafrán como las investigaciones son en estos momentos suficientes? Pues las ayudas para las investigaciones nunca son suficientes, como se demuestra nuestra posición en el ámbito científico-tecnológico de nuestro país. Ojalá hubieran sido mayores hace 40 años, por lo menos. Pero yo creo que no es un problema tanto de ayudas como de que el sector, en general, y los que dirigen los sectores agrarios, se conciencien de que hay que potenciar los cultivos competitivos, grandes o pequeños. Está muy bien potenciar los cultivos sociales, pero que sobre todo hay que apostar por los cultivos competitivos que tienen mercado y apoyarlos y ayudar a la gente que se dedica a ellos porque tienen productos que se venden en los mercados. Hay mucha agricultura que consiste en productos que no se venden en los mercados y entonces hay que apostar por una agricultura productiva, lo cual parece una obviedad, pero no siempre es una obviedad. Y el azafrán es un sector productivo y es un sector de futuro. Hace muy poquito, el pasado mes de febrero, se celebraba aquí en el Instituto de Desarrollo Regional ese segundo taller internacional sobre caracterización molecular de la azafrán, contando con expertos de reconocido prestigio internacional. ¿Qué valoración, por un lado, podría hacernos de este segundo taller? ¿Se han conseguido los objetivos, por otro lado, planteados en un inicio? Pues sí, tras muchos esfuerzos, porque ha sido complicado, sí que hemos conseguido detectar marcadores moleculares para diferenciar el azafrán, los tipos o variedades de azafrán que se cultivan en diferentes países, partiendo de una idea que el azafrán es una planta que se propaga vegetativamente, que no tiene reproducción sexual, con lo cual no esperábamos encontrar mucha variabilidad genética, a pesar de que es una planta que está domesticada hace 4.000 años, con lo cual las mutaciones que se van produciendo se van acumulando en los clones, pero realmente no es una planta que se vea favorecida por la reproducción sexual que en cualquier cultivo siempre incrementa mucho la variabilidad. Entonces se ha resistido, pero recientemente hemos tenido unos marcadores de una gran calidad que estamos trabajando en ellos porque van a ser muy importantes para incluso también garantizar hasta donde se pueda cierta trazabilidad en el producto. Vamos a poder diferenciar molecularmente líneas genéticas de azafrán de diferentes países y si eso interesa al sector podríamos en su caso, si esos países cultivan sus propias líneas, si cultivan las líneas de otros ya no, pero si cultivan su propio material genético podemos incluso desarrollar técnicas para mejorar la trazabilidad. Y esto ha sido un esfuerzo combinado de sobre todo nuestro grupo, pero han participado también grupos de Reino Unido, de Grecia y de Italia. Se ha conseguido por tanto marcar una especie de planning de trabajo para los años que restan de este programa europeo. Sí, claro, ya queda un año y medio solo para la parte de creación del banco y el comienzo de la caracterización. Nos queda por delante todavía evaluar su potencial agronómico y esos son ensayos de campo, ensayos también en diferentes medios, en diferentes entornos, para ver cómo los genotipos, cómo las líneas, reaccionan frente a diferentes condiciones climáticas. Esa es una parte que vamos a empezar pronto. Esperamos tener financiación europea también, aunque eso ya está todavía subyúdice, veremos a ver si lo conseguimos. Pero, por supuesto, la línea de trabajo, la potencialidad de tener una colección de germoplasma mundial a tu alcance en un cultivo es infinita. Es para cuando nos jubilemos los aquí presentes y mucho más. Una vez finalizado este programa europeo, ¿qué proyectos de futuro? Bueno, ya hemos solicitado un proyecto para incidir en ese aspecto de caracterización agronómica y de evaluación del banco para ver ya qué características en cuanto a producción encierra las diferentes líneas del banco. Y está, insisto, sometido a evaluación. Y vamos a seguir insistiendo con todas las convocatorias donde haya alguien que piense que financiar este tipo de trabajos es interesante, tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional español como en el ámbito internacional. Entonces, estaremos ahí pendientes de cuando se nos abra una ventana presentar la correspondiente soliditud para conseguir financiación porque realmente este tipo de trabajo que incluye trabajo de laboratorio, trabajo de campo y trabajo de... pues es muy caro. Requiere una gran logística y requiere muchísima gente trabajando en aspectos muy puntuales hasta quitando hierba en el barbecho hasta trabajando haciendo aquí secuenciación de ADN. Entonces, claro que necesitamos dinero pero eso todos los grupos necesitan dinero. Esperemos que ya que está en revista se va a ver a través de internet nos escuche alguien en cualquier punto y pueda llegar esa financiación deseada. Pues tengo que decir una cosa, el azafrán es un cultivo minoritario y como muchas personas consideran que hay que financiar aquello que es mayoritario pues sigue siendo un cultivo que afecta a poca gente y tienes... pero hay que... por el contrario yo siempre pongo en valor el hecho de que es un cultivo productivo que tiene ya el valor añadido del prestigio y que tiene posibilidades y que además es un cultivo que encaja muy bien con la sostenibilidad es un cultivo prácticamente ecológico sin hacer nada porque tiene muy pocos insumos entonces encaja perfectamente con las directrices de la PAC y con las directrices de la economía europea con toda seguridad pero no es un cultivo mayoritario de millones de hectáreas y entonces no es tan negocio para el sector agrario y por eso está un poquito como olvidado esperemos que alguien cambie de criterio y diga pues vamos a potenciarlo estaremos encantados claro pues esperemos que sí José Antonio Fernández muchísimas gracias por atender a la CERCA Televisión por abrirnos las puertas de este despacho de biotecnología y sobre todo enhorabuena por el trabajo que realizan a favor de la conservación y de la mejora de la calidad de la zafrán de Castilla-La Mancha pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés gracias también a todos ustedes nos despedimos desde el Instituto de Desarrollo Regional aquí en el Campus Universitario de Albacete nos vemos como siempre muy pronto en la CERCA Televisión a través de Internet de la CERCA Televisión